El programa de hoy vamos a utilizar la técnica que seguíamos con don Antonio García Trevijano en los programas de Libertad Constituyente Radio y Televisión para analizar una noticia que es irnos parando en cada una de las tonterías que dice algún personaje de la situación para poner de manifiesto los pies de barro en los que se fundamenta este régimen de partidos. En este caso lo que vamos a analizar es una noticia de agencia, de la agencia F que además al no haber pasado el tamiz o el filtro de la opinión nos permite más asépticamente entrar directamente en los datos ahí analizados y muy en concreto sobre la intervención que ha tenido el presidente del Tribunal Constitucional para criticar las palabras de Pablo Iglesias esa tontería que dijo que en España no hay democracia plena, como si la democracia pudiera ser plena o parcial. Eso en sí mismo es una estupidez. En España lo que no hay es democracia. No es que no haya democracia plena, es que no hay ni esto de democracia. La democracia no puede ser plena, parcial, como no puede ser avanzada, o democracia de nuestro entorno, o democracia beligerantes, como se ha oído por ahí, sino que la democracia formal son unas reglas de juego. Principio representativo más separación de poderes. Si existen esas reglas de juego, tenemos democracia. Si no, no. De la misma manera que una señora o está embarazada o no está embarazada. No puede estar plenamente embarazada o parcialmente embarazada. De la misma manera que si jugando al ajedrez el caballo, en vez de mover en L, mueve como el alfil en diagonal, pues no es que no sea un ajedrez perfecto. Es que es otra cosa. Estamos jugando a otra cosa que no es el ajedrez. Bien, pues el Tribunal Constitucional, defendiendo su rol de último filtro de las voluntades políticas fuera de la jurisdicción como tribunal político que es, pues por voz de su presidente no ha podido resistirse a analizar las palabras de Pablo Iglesias. Concretamente, don Juan José González Rivas, que es el presidente del Tribunal Constitucional, ha reivindicado el espíritu constitucional como guía esencial de la actividad pública. Espíritu constitucional. ¿Por qué dicen espíritu constitucional? Cuando en realidad lo que quieren decir es consenso pseudo-constitucional del 78. Porque no está hablando de separación de poderes ni de principio representativo, sino de guardar las apariencias de cómo así esto fuera una democracia que se consolidaron a través de la Constitución del año 78. Concretamente, las palabras del presidente del Tribunal Constitucional fueron las siguientes. Y vamos a irnos parando, como hacíamos con don Antonio, en cada una de las barbaridades que nos vamos a ir encontrando. Creo que desde el año 1978 la Constitución Española representa el espíritu constitucional, representa los principios y valores. Primera parada. Desde cuando una Constitución representa algo, lo que tiene que hacer una Constitución es establecer el principio representativo, que es otra cosa. Y no es nada espiritual, no es ninguna ideación inmaterial, ningún mito, sino que lo que tiene que hacer es transformar el poder único de la potencia del Estado, la potencia del Estado, en poderes separados que se vigilen recíprocamente y sirvan de contrapesos, así como una justicia independiente sobre la que bascule, instituyendo el principio representativo. Eso es lo que instituye o tiene que reflejar una Constitución. Nada de espíritus, nada etéreo, sino estas cuestiones tan concretas. Sigue diciendo que los derechos fundamentales en la organización de los poderes del Estado aparecen reflejados en la Constitución. Aquí lo tenemos. La organización de los poderes del Estado, no la separación del poder del Estado y el poder de la nación, sino la regulación y organización de un poder, el poder del Estado. Esto lo está diciendo el presidente del Tribunal Constitucional. Para continuar diciendo que esa Constitución, sin duda, es la guía esencial de nuestra actividad pública, política y personal. Es decir, está reconociendo el carácter de carta otorgada que otorga a su vez a los gobernados derechos que provienen de esa norma, de esa carta otorgada, en consecuencia, sin libertad constituyente. Está reconociendo libertades que son frutos de esos derechos que funcionan como motor de las mismas. Pero no existe libertad, no existe libertad política, sino libertades que son fruto de esos derechos, o más bien son sus motores. No obstante, continúa la noticia, González Rivas ha subrayado que se asciende de realizar valoraciones políticas. Menos mal, si nos está diciendo que el espíritu constitucional o que la Constitución representa los principios y valores del Estado, ¿qué otra cosa que una valoración política es eso? ¿O es que acaso los principios y valores son algo ajeno en lo político a la política misma? Para terminar, diciendo a sí mismo que ha recalcado que el Tribunal Constitucional es el intérprete auténtico y supremo de la Constitución. Aquí lo tenemos, se viene a reconocer como auténtico no Tribunal Constitucional, sino Tribunal Constitucionario, es decir, creador y definidor en cada momento de lo que es constitucional, no en la interpretación de una norma al trasluz de un texto que garantice la separación de los poderes y el principio representativo. El Tribunal Constitucional es un tribunal político, se sitúa, de hecho, fuera de la jurisdicción y aquí lo que hace su presidente es arrogarse o subrayar ese carácter político como único intérprete auténtico y supremo de la Constitución. Si en España hubiera independencia judicial, si en España existiera el principio de unidad de jurisdicción que dice que tanto imperium estatal reside en la hora de ejecutar una sentencia del más alejado de los pueblos que en el propio Tribunal Supremo, una vez firme la sentencia, ambas son igual de ejecutables con la misma fuerza del Estado, pues lo que hace el Tribunal Constitucional es arrancar el control de la constitucionalidad de los tribunales ordinarios para dejarlo en base a unos señores que son nombrados y renovados por los partidos políticos. Sustraer de la jurisdicción ordinaria ese control constitucional. Si hubiera unidad de jurisdicción, si hubiera auténtica constitución, cualquier juez sería capaz de declarar la inconstitucionalidad de una norma o de un acto administrativo. Otra cosa es que por el sistema devolutivo de recursos finalizara o se decantara la constitucionalidad o no de una ley que fuera cuestionada en el Tribunal Supremo, dentro de la jurisdicción, en una sala especial que se dedicara exclusivamente a controlar como último término en recurso final, en último recurso de constitucionalidad, se podría llamar, esa existencia o no, o esa adecuación o no de la norma o del acto administrativo a la Constitución. Pero si lo que hacemos es sacar de la jurisdicción ordinaria y que sean unos señores que nombran los partidos políticos, quienes determinen o no la constitucionalidad de la norma, al fin y al cabo eso es lo que es, es un filtro para que las resoluciones que se escapen de la justicia y que sean contrarios a los partidos políticos en la ya de por sí politicizada administración de justicia, servir como un último filtro. Así ocurrió con el caso Rumasa, así ocurrió con el caso de Los Albertos, así ocurrió con el caso de la ilegalización de partidos políticos por el Tribunal Supremo. Es decir, el Tribunal Constitucional es el filtro último del control de los partidos políticos de las decisiones judiciales. Para que exista la verdadera independencia judicial, el control de la constitucionalidad debe estar y residir en la jurisdicción ordinaria.